No hay acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia y por lo tanto se mantiene la conciliación obligatoria. La audiencia ha sido corta, seria, del Frente Gremial Docente con todas las autoridades de los ministerios. Bueno, esto pasa a un cuarto intermedio debido a que no hay un avance por un lado y también tiene que ver con la emergencia sanitaria que están todas las autoridades abocadas en este día a esa situación de emergencia. Así que por tal motivo esta audiencia pasa a un cuarto intermedio. O sea, concretamente no hubo ningún avance ni siquiera de plantear algunas situaciones o algún ofrecimiento. No hubo nada de eso y directamente pasa a un cuarto intermedio esta nueva fecha de aviso de parte de las autoridades. ¿No han fijado fecha para eso? No hay fecha fijada.